Cantar es el regalo y don más apreciado que tiene un cantante. Es la melodía armónica de su voz que permite Dios a los seres humanos con ese talento. Y si muchas voces pueden unirse por una labor social, será mucho más fuerte su canto. Hola, soy Ramón Castro y quiero presentarles el proyecto Cantaré por Siempre. Un tema donde participan más de 100 artistas venezolanos que se unieron por un motivo maravilloso. Ayudar a combatir el cáncer en Venezuela. Cantaré por Siempre es apolítico y sin fines de lucro. Con tu contribución ayudarás a fundaciones que laboran diariamente en la lucha contra el cáncer. Esta será una labor social sin precedentes en Venezuela y tú puedes formar parte de este aporte. Disfruten de Cantaré por Siempre, estrellas de Venezuela unidas en una misma canción. Donde los propios artistas nos explican en el contenido del tema por qué dedicaron sus vidas al oficio de cantor. Yo canto porque mi voz es tan libre como el viento. Yo canto porque el poeta me regala una canción. Yo canto y de mi boca brotan notas invisibles. Porque la voz es como el alma, no se ve. Yo canto. Después de cada canción anhelo un aplauso. Yo canto porque es lo que me llena y esa es mi visión. Yo canto. Yo de alegría aunque esté triste. Buscando siempre una perfecta afinación. Mi vida ha sido estar sobre un escenario. Soy feliz cuando subértelo. Quiero rendir homenaje al oficio de cantor. Gracias te doy mi Dios por brindarme el eco de mi voz. Por eso amigo que cantas, me regalo esta canción. Seguiré cantando. Seguiré cantando. Y te hace la vida. Lo que por siempre cantaré. Este es un regalo. No hay fuerza que venza a mi canción. No hay fuerza que venza a mi canción. Siempre por ti cantaré. De aquellos que se fueron y aún su voz está presente. Yo canto porque no muera su recuerdo y su canción. Yo canto. Y de mi boca brotan notas invisibles. Porque la voz es como el alma, no se ve. Yo canto porque lo que me llena es continuar cantando. Yo canto. Y doy mi vida en cada presentación. Yo canto. Y voy buscando en cada nota. Una perfecta afinación. Mi vida siempre está sobre mi escenario. Soy feliz cuando sube el melón. Quiero rendir homenaje al oficio de canto. Quiero brindar a través de este canto. Sueños de madera, lujo y león. Por eso que no que cantas. Te regalo esta canción. Oh, 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 oh. Sigue cantando, pierdes de cadera. Juro que por siempre cantaré. Este es un regalo, este es un regalo No hay fuerza que te usa mi canción Seguire cantando, seguire cantando No te por siempre cantaré Este es un regalo, es un tan vivido No hay fuerza que te usa mi canción Seguire, seguiré cantando Mientras Dios me dedica Pero te digo que por siempre cantaré Este es un regalo, es un don divino No hay fuerza que te usa mi canción Oiga que soy tu estrella mamá Yo seguire cantando Y juro que por siempre cantaré Un sentimiento lo miro yo Tú es un regalo, es sabroso cantar No hay fuerza que te usa mi canción Es esa fuerza del corazón La que me lleva a cantar y vivir Es el sentimiento de mi canción Con alegría podré compartir Varios artistas que tienen su voz Es un regalo, gracias a Dios Este regalo que es para ti Que todo el mundo se hace sentir Es un regalo, gracias a Dios Es un regalo, gracias a Dios Como decirte, escucha lo miro, gracias a Dios Oiga que tú estás haciendo Cantaré y cantaré Y los artistas de Venezuela Cántame por siempre Para ti, para mí Cántame por siempre Todos conmigo vamos bailando Todos, todos conmigo vamos Y frutando Cántame por siempre, cantaré Cántame por siempre, cantaré El sentimiento que a mí me llena Porque la huella baila hoy Las alegrías y las canciones que nos entregaste todos Son esas letras que escribe el poeta Y los arreglos que toca la orquesta Y ese sabor que le traigo a mi gente Dígame, 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 dígame Cántame por siempre Para ti En Venezuela Yo canto Porque mi voz es tan libre como el viento Yo canto Porque el poeta me regala una canción Yo canto Y de mi boca Y de mi boca brotan notas Porque la voz es tan libre como el viento Porque la voz es tan libre como el viento Y de mi boca